Estamos con Maxi Retamar que se acaba de bajar del escenario. Otro domingo en la Plaza 17 de Octubre, ¿cómo te sentiste? ¿Quiénes fueron los que te acompañaron hoy en el escenario? Me sentí bien como siempre y hoy tuve el gusto y el agrado de que me acompañe Ana Rosa Herrera, que es una excelente cantante también de acá de Berizo. Hoy me acompañó con la percusión, con el bombo y me dio también algunas voces, que eso también decoró muchísimo el show y quedó muy bien. Fue un gusto cantar con ella. Y bueno, después invité a otro chico, Maxi Molina, que es un amigo de muchos años, prácticamente desde chicos nos conocemos. Y bueno, ahí tuvimos el gusto también de que se animó a compartir un par de temas tocando la guitarra. Y bueno, Carlito González en el banduñón, que siempre me acompaña muy seguido él. Y me gusta mucho cómo sale, el banduñón es lo más, cómo queda en el folclore, queda súper bien. Y bueno, él toca como los dioses. ¿Cómo viste la plaza hoy? Un espectáculo. Mucha gente. Como siempre, como últimamente, porque siempre se llena así, es casi normal que haya tanta gente, ¿no? Que ya desde hace varios años que se van aglomerando acá y es un mundo de gente siempre. Eso es lindo. Así te da más gusto también de cantar y de compartir la música. Y lo que es la grilla para este año, ¿tenés alguna peña o algo próximamente? En este momento no me acuerdo. Posiblemente en el santiagueño me habían dicho algo, pero no sé si voy a estar. Vamos a ver, todavía no está confirmado. Sí, van a haber eventos, van a haber algunos. Sí, 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 siempre sale algo para cantar en algunas peñas. Muchas gracias. Gracias a ustedes como siempre y bueno, hasta la próxima. Ojalá que siempre compartamos música y todo esto que nos gusta, tanto que es el folclore. Gracias.